Bueno, vamos compañeros Aquí estamos Tercer atraco Tercer atraco, asalto Vamos En el primero y el segundo Nos llevamos bastante dinero En este parece que es más todavía Os informo que el coste para realizar la misión Me han cobrado 54.000 dólares No te quejes que luego te dan 100.000 Estás poderoso En el último me llevé 320.000 ¿De qué es de qué? ¿Qué es Juego de Vicio, compañero? Vamos, vamos, vamos Bueno, es un pingado De visita de derecha El pago este tringapabas ¿Por qué no? Tringapabas tú Esta misión Esta misión tiene 5 misiones Preparatorias, creo 5 misiones preparatorias Y luego va a la final Alucinada Mira a mi personaje Qué guapo soy, tío Madre mía Mira qué culo tengo Mira, mira el tío Cómo se sienta Tiene rechazos Y todos los calzontillos, cabrón Mira cómo le vamos a hacer un bukaque Esto es Un resaltar a los laboratorios humanos Humanos, tú Humanos, tú Es la primera que es la tía Y qué ventilazo Esa me encargo yo Vale, yo me encargo del coche A ver, nos encontráis con alguien Vale Yo no sé Yo no sé Para qué nos explica todo esto Si luego Hacemos lo que no sea de gusto De la polla Ya, a ver 4x4 Vale, vale, vale No sé, tío 4x4 blindado No será como una ametralladora Tú Sí, 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 sí Vamo, vamo, vamo Sí, sí Sí, sí Házamelo todo Sí, vena, dámelo todo Quiero probar esos vehículos, chaval Me pego una hostia al micro Mira, 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 mira Porque amigos Qué feo, qué es Pero qué dices, chaval Que soy un puto Vamo, un modelo De Calvin Klein ¿Qué puto modelo dice? Podemos hacer de la primera a la segunda ¿Cuál queréis? A ver A ver A ver La segunda, segunda, segunda Bueno, vamos a empezar Por la primera, ¿no? Sí, vamos por orden Vamos por orden Vamos allá Vosotros sois vigías ¿Qué tenéis que hacer? ¿Vosotros? Esa Venga Venga, va a saltar Va a saltar el copyright, ¿vale? Cuidado No, tope el Calleja, tú Madre mía, chaval Es un gol de Brooklyn, tú Luego al Blaster le ponen reclamaciones de terceros A ver A ver Ve al punto de encuentro Me cago todo, ¿eh? Cállate que eso es verdad Venga, me estoy comiendo en este ¿Dónde estás? En este, en este Que soy tu guardaespaldas Tú tienes que ir al punto también de encuentro Sí Ve al punto de encuentro Yo creo que todo el mundo Tendrá que ir al ¡Vamos, tú y eso! Eso fue una bengala Para tu cumpleaños ¡Hostia, tú! Yo también quiero ¡Venga, compañero! Arrollando con todo Ahora, aparcamos aquí A ver, yo tengo que aparcar aquí Ve al punto estratégico ¡Vale, tú! ¡Qué salta! Se va a salir una bengala sin querer ¡No han puesto policía, tú! ¡No han puesto policía, cabrón! ¿Qué ha pasado? ¡Han puesto policía por el puto Farga! Que se va a escapar Se va a escapar una bengala, tío ¡No se tira la bengala, tío! ¡Madre mía! Segunda toma Venga, compañero ¡Vámonos allá! ¡Venga, vamos, Braster! Farga, no tire bengala Vale, vale, vale Vamos, quédate Quédate, que te sigo Pero es que El que ha tirado una bengala Ha sido el forever, el primero ¡Vamos, Calleja! ¡Eh! 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 ¡Vamos a echar una carrera hasta allí! ¿Qué nos parece? ¡Echando la carrera! ¡Os matéis! ¡Ya nos tenemos que empezar! ¡Cuidado, no tiréis bengala! ¡Venártelo, venártelo! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, animadlo! ¡Un roboto! ¿Qué dices, tío? ¡Qué bugueada, chaval! ¡Qué me ha aparcado y todo! ¡Madre mía, tú! ¡Qué bugueada! Vale, ya está Vamos, subimos Eh... A mí me pone que se ponga en posición, tío Espera que el grupo se ponga en posición, claro Ellos tendrán que ir a unos sitios, ¿no? Yo tengo que ir a mi posición estratégica que es esta Vale, Fargan, tú quédate aquí subido, venga Ya el mío está de aquí ¡Pastel, cracka! Casi finalizamos la visión otra vez, ¿eh? Bueno, ¿dónde están los contactos, tío? Yo me he extrañado porque he visto pasar por encima Mira, hay un coche Sospechoso ¡Ahí está! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Quieto, quieto, quieto No hagas nada He preparado todas las armas, tú Hola, chicos Hola ¡Hola! Esta es la hija de puta ¡Maripilli! Laboratorio de bien o no? Muy bien A luz verde le daremos los códigos ¿Puedes confirmármelo? Vale, vale, vale Vale, vale, vale La tía le gusta el mambo, eh La tía es muy cona Le gusta el salsado a la tía esta, eh Mira, Blaster como se hace el tonto, eh Sí, sí Se pone una mujer delante Se pone nervioso Ya lo hemos recibido Vale, perfecto Deja la maletita ¡Eh! ¡Una trampa! ¡Una trampa! ¡Shit! ¡Shit! ¡Shit, tú! ¡Un FBI, tú! El primero que ha muerto, fíjate, tú Blaster, es mi guardaespaldas, te aviso Tú mira cómo corre esa Vale, mira, si no corre Si va... Ya el nivel conmigo, como un cabrón Elimina a los agentes, vale Espérate, que esto es fácil Es nuestro turno Esto es fácil Vale ¡Vamos, Blaster! ¡Guardaespaldas! ¡Guardaespaldas! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! Que aquí vienen un montón Vale, muertos Vale, por ahí queda gente Vale, voy para abajo Vamos a la acción Madre mía, tío Pero cuánta gente hay aquí, tío Mucho, mucho, mucho Chavales, vamos A la acción Vale, vale, vale Vale, vamos Están matando, tío Bueno ¡Hostia, hostia, tú! ¡Vienen otro montón, eh! ¿Seguro que no hay que salir de aquí o algo? No Tenéis que cagar con todos los agentes, pone O sea que... Sí, sí Vale, me encargo de los de la calle principal Vale, he muerto Cada uno en la calle Estamos aquí Me encargo de este callejón, eh Perfecto, uno en el callejón y otro en la calle principal ¡Van jodidos! Y otro en la calleja Tío, me han ensuciado el traje de sangre Tócate los cojones, Farga Vale, vale, ya está Vale, ya está, ¿no? Vale, ya está, ¿no? Vale, ya está Vale, ya está Maletín ¿Y nuestros coches, tío? ¡Eh, que hay más, que hay más, que hay más! ¿Y mi coche? A la mierda, tío Yo que sé, ¿dónde está el coche, tío? Oye, ahí los coches, tío ¡No, Callejas! Que te ha rebotado en la espalda, cabrón Corre, corre, Callejas, corre ¡Vámonos, vámonos! ¿Dónde, dónde estás? ¡Corre, corre aquí! ¡Me matan, me matan, me matan! ¡Corre, corre! ¡Tócalo, vámonos! A uno de vida, a uno de vida estoy A uno de vida, estoy a uno de vida Estoy a uno de vida, estoy a uno de vida Estoy a uno de vida, eh Estoy a uno de vida, nos matan Si salimos de esta vivos es increíble, ya te lo digo Me han disparado en las ruedas, tío Vamos con las ruedas pinchadas Vale, vale Espera, espera Que voy a dejarnos un regalito Madre mía Todos también llevamos las ruedas pinchadas Pero nos han quitado nuestros coches blindados ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí Sí, cabrón ¡Dul, tú, delante, Fargan! ¡Ah, espera, espera! Vale, vale, vale Los voy a explotar, los garantitos ¡No! David, ¿qué onda? Pues seguid muertos los dos ¡Fargan, tío! ¿Yo no he hecho nada? ¿Pero que yo no he hecho nada? Ah, no, pero no pasa nada, no pasa nada Nada, tenemos, tenemos, podemos seguir Corre Vida, tenemos vida, tenemos vida ¡Eh, coche, 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 coche! No, no, ni coche ni hostias Es que vienen aquí Claro, claro, vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿El moto? ¿Cómo te la juegas, Braster? Vamos, que el puto Fargan reventando a los dos Que yo no he reventado Yo no he cogido el C4 ¿Cómo que no? Yo no, yo no he tirado el C4 He tirado yo un C4, pero no lo he reventado Pues ha sido tú, entonces No, que no, que no lo he reventado ¿Le has disparado a la policía? Sí Le has disparado a mi C4 Muy bien, vale, perfecto Este es para mataros, tío Me lo hago a la espalda, guapo, tengo, ¿eh? Ahí es el motorista Me pongo en el coche para irnos Y espargan, espera, espera Yo sí, espera, ¿sabes? Macho, ¿y el punto, tío? Espera, que me pongo el casco ahora, por si acaso Vale, yo estoy dentro ya ¿No estáis viendo mi cinemática? Sí, sí No Deja aquí las tarjetas Tengo que llamar aquí al tu apartamento Vale, vale, ahora Ahora, ahora, ya está Ahora, ahora, sí Ahora, ya está Vaya, o sea Panoli que somos, tío O sea Somos bastante Panoli, sabe que decirlo Sí, la verdad que sí Madre mía Mira, el Bratz se ha llevado el bronce por matarnos Pues espero que os haya gustado este gameplay enseñando un poquito los nuevos vehículos Si ha sido así, no dudéis en darle like, favoritos, suscribiros al canal Si no lo estáis, gracias por verme Y hasta la próxima Gracias por ver el video